En el marco de un proyecto impulsado por la universidad, se efectuó la primera presentación del Coro del Bicentenario de la Escuela Lascano Colodrero, del barrio Arguello Lourdes. La idea es que como universidad colaborar con las políticas públicas, seguir desarrollando más proyectos en más instituciones y a su vez que los proyectos que estamos iniciando crezcan, se fortalezcan y además se vinculen frondosamente, activamente con la realidad cultural del barrio. Son poblaciones muy excluidas, entonces estos son puertas que van a habilitar a otros saberes y a otro vínculo con el otro. Yo auguro que todo esto, este es el proyecto institucional de la escuela, la escuela como un centro cultural donde todos aprenden y todos enseñan, todos tienen algo para enseñar. Este viernes a las 22.30, Curiosos por Naturaleza entrevistará a Ricardo Preve, documentalista y viajero incansable. Con motivo de la presentación de su documental Los Huesos de Catherine, el director Ricardo Preve estará en Córdoba y dialogará en Curiosos por Naturaleza acerca de su profesión y de cómo hizo para rearmar la historia de Catherine Roberts, quien fuera uno de los primeros galeses que arribaron a la Patagonia. Además, se presentarán notas de ciencia y micros de divulgación de ciencias de bolsillo. Entre el 10 y el 13 de noviembre se lleva a cabo en Ciudad Universitaria el Encuentro Interdisciplinario de Investigadores en Problemáticas Ambientales. Creo que es el encuentro interdisciplinario de los docentes e investigadores que trabajan en problemáticas ambientales. Es el segundo encuentro que se realiza. Es muy importante porque de esta manera podemos conocer y reconocernos a todos los investigadores que estamos trabajando en los temas ambientales. Básicamente las problemáticas ambientales han ido creciendo en complejidad, en intensidad y en percepción por parte de la población, lo cual genera cada vez más la necesidad que la universidad intervenga en términos de su aporte en investigación, en generación de conocimiento y en tratar de determinar cuáles son las demandas para solucionar o paliar esos problemas ambientales. Ya está disponible la aplicación oficial del programa de museos de la universidad con toda la información y agenda de cada uno de ellos para la noche de los museos. Puede descargarse de modo gratuito en Play Store con el nombre de Museos de la UNC.